Y respecto al tema de aforo, entiendo que un 20% de espectadores a partir del 13 de julio. Así lo indicó el ministro de Deportes, Hernán Solano, quien precisó que a partir del 13 de julio se esperaría este ingreso. La información la confirmó tras una consulta sobre el inicio del campeonato de fútbol de primera división. Esto luego de que el Ministerio de Salud informara que los deportes de contacto de alto rendimiento podrán iniciar sin espectadores y a puerta cerrada. Obviamente en este momento habíamos recibido de la UNAFUD la propuesta de protocolo para entrenamientos individuales sin contacto, que lo han hecho muy bien. Ya yo tengo también el protocolo que ellos han elaborado, que no es otra cosa que los procedimientos para cumplir rigurosamente las disposiciones sanitarias de salud. Bueno, ya lo tengo. Esperamos hacerlo público el día de hoy, ¿verdad? Y sobre el tema de los estadios ya le va a tocar a la UNAFUD, ¿verdad? A la Federación Costarricense de Fútbol y a la UNAFUD ver si esos estadios cumplen con ese protocolo. Y si no cumplen, pues evidentemente no podrían utilizarlo. Bueno, ¿cuándo empieza el campeonato? Es una decisión ya muy de la UNAFUD, ¿verdad? De la Unión de Clubes de Primera División, que entiendo que hoy tienen una reunión a las 2 de la tarde para ver estos temas, esperando lo que iba a ser la decisión de hoy.